Banco Nacional presenta Auténticos Ochentas Un evento único Música para recordar y disfrutar con Víctor Capusta Gerardo Ramírez y Los Hixos Javier Cartín Rupert Cisneros William Fallas Alexis Jiménez Freddy Rojas y la banda Chiquichiqui Viernes 20 de noviembre Sala de Eventos La Rumba 8.30 de la noche Entradas a la venta en publictickets.com Call Center 2289-0909 20% de descuento a tarjeta vientes del Banco Nacional de Costa Rica Organiza Marvin Córdoba Producciones